¿Qué es Niño Hamburguesa? ¿Tus impresiones del encuentro? Una gran lucha, la gente se le entregó al Niño Hamburguesa, creo que pudimos haber salido con el brazo en alto, pero bueno, algunos errores que estuvieron ahí, la próxima vez no se cometerán. Un gran talento, Gran EQ y toda la gente de Guadalajara. Oye, ese campeonato de los perros del mar, ¿qué pasó? Lo ganamos, lo retomimos. Creo que va a haber muchos retadores sobre este campeonato, ¿no? Los que vengan les vamos a poner un stop. ¿Por qué no volver a enfrentarte aquí nuevamente en Guadalajara con Gran EQ, un luchador casi casi de tu estatura y vuelo en peso? Lucha muy pareja. Mira, el chiste es que los promotores se animen, yo creo que hay talento de sobra aquí en Guadalajara y por supuesto, Gran EQ es un gran luchador, lo demostró, dimos una gran batalla, yo creo que si se vuelve a repetir, pues vamos a ver qué tanto está preparado, ¿no? ¿Tus impresiones de vivir esta experiencia por primera vez aquí en Guadalajara, una arena como lo es la arena GDL? Mira, no es la primera vez en Guadalajara, hemos estado muchas veces en Guadalajara, sabemos del conocimiento de la gente, de la tradición que hay aquí de lucha libre, se dice que en Guadalajara o sales luchador o sales futbolista, entonces no sé por qué me están preguntando si es la primera vez en Guadalajara, la realidad es que no, pero bueno, mira, a veces es el problema con los medios que piensan que uno es novato o que no ha venido, son tres años de pandemia, pero hemos estado aquí en Guadalajara, hemos estado en Zapopan, estamos en Salostetlán, todo el estado de Jalisco recorrido, así que pues vamos a echarle ganas y vamos a hacer que esta arena, si nos volvemos a presentar aquí, la gente, vamos a dar lo mejor. No, primera vez en Arena GDL, primera vez aquí en Arena GDL, aquí que te enfrentas con los luchadores locales, lo que es aquí, como lo que es... Nos hemos enfrentado también a luchadores locales, tenemos buenos recuerdos, estuvo macabre, que lo hemos enfrentado muchas veces, también Draigo, entonces yo te lo digo, no voy a menospreciar el talento local de Guadalajara, tienen con qué, tienen una gran calidad, una gran escuela, en todos lados ha sido una tradición aquí en Guadalajara. Pues agradecemos dos palabras, bienvenido una vez más a Guadalajara, Jalisco. Cuídense.